Música En el Cabildo Indígena Refugio del Sol del Corregimiento del Encano se inauguró un nuevo kiosco Vive Digital que le permite a la comunidad del sector acceder a internet, beneficiarse de capacitaciones de alfabetización digital y realizar llamadas locales, nacionales e internacionales con telefonía IP. Para nosotros como comunidad es muy importante que a través de estos procesos podemos dar a conocer al mundo nuestros procesos culturales, espirituales, de territorio, de vida misma de nosotros como encaneños. Esto nos ha servido para que las familias de acá que son del Encano y conocen este punto conozcan que es un poquito más sobre las tecnologías de la información. Que este medio es algo muy importante, no solamente pasar en Facebook en eso, es algo mucho más para seguir aprendiendo conocimientos de algo que a nosotros nos gusta estudiar. Se destaca que a través de estas iniciativas se busca que los habitantes del sector rural del municipio se apropien de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y sean líderes de procesos de emprendimiento. La comunidad está iniciando como a aceptar que existe internet en sus veredas porque inicialmente eso fue algo muy novedoso para ellos. No querían como ingresar a los kioscos por temor o por desconocimiento de la tecnología pero ahora se están involucrando poco a poco a través de las capacitaciones y actividades que desarrollan los gestores de estos kioscos. Este proyecto busca ser dirigido no solo a las niñas, niños y jóvenes sino también a la población adulta.